Se va a iniciar el partido en el estadio olímpico, Cabalpa, Barcelona, ya está el de acá partido, ¡qué disculpa! La batalla de la católica en este momento. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Qué salvada, señores! ¡Dale, dale, 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 dale La colaboración de Ramírez y la sacan en el medio Esta es para Gaibor, Gaibor para el jugador Adonis Preciado, se vete Preciado, lo dejaron Penal, 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 penal Penal para Barcelona, penal para Barcelona Luba Jodrillo, y pisa frontal ¡Ole, ole, ole, ola! La azul oscura tiene aguante, tiene aguante La responsabilidad para ganar los tres puntos a Barcelona Grito de goles en el estadio, ya llegamos Al minuto 10 de adición, se viene el Oco, el Oco Cortés Atención, ¿quién ganará el duelo? Va a tomar carrera, ahí está, se perfila, viene el Oco, tiro ¡Boostú de la segunda! ¡ quarters, cortés! ¡Cortés, cortés con C de calidad! Entró a la cinta con la pelota y le metió el remate de derecha para provocar el estallido en el estadio. Contenta el triunfo a Barcelona, 1-0 sobre la Católica. Pero cada vez es ilustrante, y vamos Marillo, tienes que volver, vamos otra vez, hay que salir campeón. Bueno, termina el partido, señores, ha ganado Barcelona, milagrosamente, me decía a ver que no, que se den el partido. ¡Hay que salir campeón! Un saludo a los hinchas, el equipo, hinchas de Vargas. No ha ganado Barcelona, nos vamos del estadio olímpico, ya no tengo voz, no importa, pero el partido fue muy bueno, especialmente en los últimos minutos donde Barcelona logró ese penal, y se llevó los tres puntos de aquí, del estadio olímpico de Tahuatlán, nos vamos a la casa, el espectáculo, pagó precio con ese penal, con ese gol. Yo no leo al Barcelona, pero de todas formas, siempre les digo, me gusta ver el fútbol, me gusta ver goles, ya me estaba enojando que no había goles en este partido, y bueno, y se pudo dar a la finalización con el loco Cortés, que no todo el penal, aquí con un amigo, nos vamos, hasta pronto será, para una próxima, chao.